Familiares de Cristian Gómez, quien fue asesinado meses atrás en el CDP de Ambato, solicitan a las autoridades correspondientes quienes se encuentran tras de este caso se haga justicia, ya que al parecer los sospechosos fueron declarados culpables y la sentencia dictada por el juez fue de dos años y medio, sanción que es injusta, indicaron. Y aún así el doctor Víctor Hugo Mera, que es el abogado del señor policía, que le diría así, dice que van a apelar, que van a apelar porque es algo injusto que le hayan dado eso de cárcel, imagínese. Son nueve meses que ya no está con nosotros, indicó su hermana, y es difícil aún comprender que existen personas que sin piedad alguna paguen la vida de un ser humano, pues la víctima dejó dos hijas menores de edad en la orfandad. Mi cuñada me dice, ¿yo qué le puedo decir a mi hija? Me dice, cuando mi hija ya esté ese grandecita, cuando ella me pregunte por el papá que le mataron, dice, pero ni siquiera me queda la conformidad, dice, de decirle a mi hija si a tu papi le pasó esto, pero por lo menos la justicia existió. La madre de una de sus hijas solicita que los culpables sean sancionados con todo el peso de la ley, ya que lo único que les dejará tranquilos será que a los culpables del asesinato del padre de su hija les caiga todo el peso de la ley. ¿Por qué no me parece que anden diciendo así mismo el abogado del mismo policía que siempre fue un joven que fue agresivo, tanta cosa, no es cierto eso, es por lavarse las manos, digo yo, pero él no fue así, y tampoco tuvo antecedentes, no tuvo nada, fue solamente por esa que le cogen, como se dice, por batidas en la calle, y acaba así su vida tan cruelmente, acaban con la vida de él. Las autoridades deberán analizar este caso y si existen ya él o los culpables, la ley será quien ponga un punto final a este caso. Cristóbal Vargas, Unimax.